Un miembro de la comunidad LGTBI fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la noche este martes en el municipio de Gamarra, Cesar. José Sayas Jiménez, conocido popularmente como UAMA, registraba anotaciones judiciales por el delito de hurto agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. El cuerpo de José Eduardo Sayas, de 35 años, fue encontrado a la orilla del río Magdalena. Presentaba un impacto con arma de fuego a la altura de la frente. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por parte del CETEI de la Fiscalía, quienes arribaron al lugar para inspeccionar el cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. UAMA presentaba anotaciones en el sistema penal acusatorio ESPOA por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente con fecha del año 2020. Asimismo, registra anotaciones por hurto agravado en el 2016. De igual forma, presenta una denuncia por lesiones del 18 de marzo del 2022.